¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ostia, no! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Ostia, no! ¡Rápido, Emilio! ¡Emi, me he quedado aquí pillado! ¡Ayúdame! Estoy viendo ya el final. El final está ahí, chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Que pena, chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí, chicos, de nuevo en... Esto es un hobby, pero en bicicleta. Y vamos, chicos, hoy a pasarnos el World 2. Pero vengo, chavales, con un invitado especial. Vamos a meternos en el World 2 y lo conoceremos. Yo estoy aquí. He visto a quien caerse por ahí. Yo creo que estaba por ahí. ¡Mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hola! ¡Hola! Ven para acá que te saluden mis suscriptores. ¡Ole! ¡Ostia, qué pinta tiene más rara, ¿no? ¿Pero qué te ha pasado en la cabeza, hijo? ¡Ay, madre mía! ¡No sé! ¡Ay, madre mía! Pero es un bug, creo. Estás buggeado total. Bueno, venga, vamos al lío, ¿no, canijo? Sí. Ahí somos capaces de pasarnos el World 2. Ya hemos ya casi un minuto ya. Veamos. ¿Qué tal se te da? Se me da bastante mal. ¿Se te da mal? Ya hemos pasado, venga, vamos. No creo que sea muy difícil, ¿no? ¡No! ¡Uy! No, es uno de los más fáciles que jugar. ¡No! Mira, te espero. Yo sí peor que tú. ¿Estás hablándome en gallego? Pues claro, soy un personaje. Vamos, galleguiño. Vamos, galleguiño. ¡Vamos! ¡No se te da mal, eh! ¡Hostia! Somos malísimos. Mira qué parcurado. Ahí tiene el patito. ¡Hostia, no! Oye, este World, ¿eh? Oye, si me lo paso corriendo. Está complicado, ¿eh? Caín, intenta pasártelo corriendo. Míralo, míralo. ¡Hola! ¡Qué copullo! No lo he pasado. Soy mejor que tú. Eres un... Eres la caña. ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, canijo. Cuidado. Eres bastante malo. Pensé que eras mejor. Oye, ¿y cómo vas en bicicleta si vas con las manos sin... ¿Vas sin manos? ¿Cómo que es verdad? Voy sin manos. Vas sin manos. ¡Emi, me he quedado aquí pillado! ¡Ayúdame! No te voy a ayudar. ¡Ayúdame! Que me he quedado aquí encajado. Venga, 10%. Oye, ¿cuántos niveles son? Oye, pues tienen que ser pocos niveles, ¿eh? Porque ya hemos llegado un 10%. ¡Emi, un tocino! ¡Mándale saludos a los... ¡Casi me lo paso! Dale recuerdos al Resy Cake, señor tocino. Pero cuidado, cuidado con el bacon ese. ¿Por qué me caigo siempre? ¡Equí despacito! ¡Oh, no! ¡Mierda, mierda! Es difícil esta, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Hola, hola! ¡Qué nivel más complicado, ¿eh? ¡Casi me lo paso! ¿Qué si te lo pasas? ¡Eh, ropeciño! Mira, truco, truco, truco de parque. ¡O truco de parque! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esperadme! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me llegó ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uah, chaval! ¡Qué liado! ¡Me lo he pasado, canijo! ¡Venga, dale caña! ¡Te espero, te espero! ¡Me lo voy a pasar lentos! ¡Puesártelo lento, sí! ¡Despacito, despacito, hijo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Vamos! ¡Ahora vamos rápido otra vez! ¡Cuidado con el bacon! ¡Cuidado con el bacon! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, chaval! ¡Me lo he pasado! ¿Tú también? ¡Eso era muy fácil! ¡Hay niveles que se pueden pasar muy fácil, la verdad! ¡Pero hay otros que tienen su complicación, eh! ¡Pero el juego está guay! ¡A mí me gusta! ¡Es una... ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Es muy fácil, he dicho! ¡Ah, fácil! ¡Ew! 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 ¡Hostia! ¡Uf! ¡Bien! ¡Me lo he pasado! ¿Por dónde vas, canijo? Que no te veo. Voy por el 12. ¿Cómo que el 12? Sí, por el nivel 12. No te veo, eh. Bueno, sigo avanzando, que a lo mejor está más adelante. No, yo creo que son 50. O sea, que está más... Porque va de dos en dos. En el... En el... En el mundo uno iba de uno al dos. Vale, yo tengo el progreso al 20%. ¿Y tú? Yo el 26. ¡Ah, que estás delante mía! ¡Anda, Leche! Yo aquí esperándote. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¿Has pasado por dónde unas bolas? ¡Por qué no caigo siempre en el mismo salto! Emilio, has pasado lo de las bolas. ¿Qué? Unas bolas que hay. ¿Las has pasado? ¡Oh! ¿Qué bolas? ¡Las bolas! ¡Bro! Me lo he pasado sin ver. ¡Ja, ja, ja! Es que no te veo, ya te he perdido la pista. ¡Canijo! ¡Oh! Espérame, espérame, perdón. ¡Me acabo de adelantar un plátano! ¡Me acabo de adelantar un plátano! ¡Qué mierda, qué mierda! El plátano se llama Simón. Se llama Simón. A ver, no, se llama Click, no sé qué. ¡No, mierda! Está difícil, ¿eh, canijo? Luego se puede uno comprar bicicletas especiales. ¿Te has comprado alguna? No, yo tengo la de por defecto. Vale, voy por el 26%. Pero Emilio, ¿por dónde vas? Que no te veo. Voy por el 36%. Pues espérate, espérate, que te quiero ver. ¡Que vayamos juntos! ¡No! Tenemos que ir juntos, que si no, no te vemos. Bueno, te espero en el 19. ¡No, mierda! Es que eres bastante malo, por eso. Porque soy malo, ¿no? La otra vez, en el nivel 1, o sea, en el World 1 me caí creo que 57 veces. Y ahora me he muerto no más que 14. Yo me he muerto 28 veces. Te has matado más, ¿eh? ¡Uy! Hay que ir despacito. Es que lo hago muy rápido, tengo prisa. Es que no hay que hacerlo tan rápido. Es que no hay que hacerlo tan rápido que si no, te matas. Pero eso no es una correr. A ver, Emilio, no sé si te veo ahí al final. Mira, me voy por atrás, por que me veas. ¡No, mierda! Solo los bicicletas amarillas. A ver, salta a ver. Sí, yo creo que sí te veo para ir al final. Bueno, yo voy a seguir. Espera, espera, espera. ¿No quieres que te vean mis suscriptores como lo haces? Espérate, cariño, espérate. ¿Venías hacia mí? Pues claro que sí. Es que te he visto caer, te he visto caer. Mira, como lo pasa un pro. Pero como lo paso. Eres topro, eh. Mira, Gallego, mira, Gallego, vamos, Gallego. Ya, esto he practicado muchas veces. Vas muy lento. Que no voy lento. Manolillo tenía razón. Hoy Manolillo no se ha bañado conmigo. ¿Y esto? Hoy, madre mía, que tenemos que saltar ahí. ¡Uah, chaval! ¡Al píxel! ¡Al píxel! ¡Al píxel! Yo me lo he posado. Sí, yo también voy para allá. Toma ya. El 38. Como suena la bicicleta, gracias. Vale, te espero aquí. Vale, 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 vale. Vale, perfecto, perfecto. Vamos súper bien, eh. Vamos genial. Ya, somos los mejores. Oye, a ti se te da bien, eh. Pues porque he practicado. ¿Has jugado? Estamos de estar tarde. He jugado... He jugado hasta mañana. Venga, uno, a ver si conseguimos este nivel y hacerlo rápido. De una, ¿vale? De una, mire, de una. Rápido, 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 rápido. ¡Sí, lo he conseguido! A ver tú. A ver si lo consigo yo. Venga, que te espero. Sí, sí. ¡Olé! Es que lo he pasado por el medio. Ese es mi gallego. Ese es mi gallego favorito. Soy el sapo, ¿sabes? No soy el gallego. ¡No! Nos estamos matando. ¿Cómo que no? ¡No! ¡Uf! Despacito. Es que como vas tú tan rápido, quiero hacerlo yo tan rápido. ¿Cuántas veces estás caído? Me he caído tres, cuarenta veces. Yo diecisiete. Venga, te espero. Vamos, canijo. Porque siempre me caigo. Despacito, despacito. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo has dado, ahí lo has dado. ¡Bien! Y sin manos, eh. Qué va el tío sin manos. Qué va el tío sin manos. Bien, bien, bien. Este nivel es fácil, Emilio. Esto es easy. Nivel fácil, nivel fácil. Mira lo mío, lo que va tu pastilla. ¡Cuidado! En este nivel de momento no hay salchichas. ¿Cómo que no hay salchichas? ¿No me hizo las salchichas que dan vuelta, eh? Que te golpean y hacen pop. Ah, es verdad. Pero son albóndigas. No, yo lo llamo salchichas. Pero son albóndigas rojas. Nivel fácil, nivel fácil, nivel fácil, nivel fácil, nivel fácil, nivel fácil. ¡Bien! ¿Cuánto nos queda? ¿Nos queda más de la mitad? ¡No, mierda! Yo voy por el 29. Yo voy por el 54%. Me marca así con el porcentaje. El 28 es muy largo y muy chungo, ¿sabes? ¿Cuál es el 28 que estoy yo ahora? Sí. Vale, vale, me lo paso, me lo paso, canijo. ¡Toma! Mira, aquí tenemos el plátanito. Mira, aquí tenemos un plátano. ¡Hola, señor plátano! Oye, por cierto, si ha llegado a esta parte del vídeo, que aquí se nos llegan a más que los más fieles del canal, tienes que poner en comentarios plátano. ¿Vale? Si pones plátano o plátanito, yo te daré un corazoncito, ¿vale? ¡Continuamos! Mira, mira, una salchichada de esas que digo yo. ¿El qué? ¡Wow! Me acabo de pasar una zona, pero súper rápido. ¡Hostia, hostia! ¡Ah, eso, las rayas rojas! Sí, no, las rayas no, las salchichas. ¡Wow! Pero si eso no son salchichas. Que sí son salchichas. Cuando veas una, te paras. ¿Vale? Si veas una salchicha. ¿Por qué no? Vale, ahora hay un momento. ¡Uy, los niveles se están pasando rápido ahora, eh! ¡Hostia, hostia, qué vato! ¡Hostia, qué vato! ¡Ay, súper rápido! ¿Por qué nivel vas ya? Voy por el... Voy por el 34. ¡Dios, Emilio! Me he pasado ese de milagro. ¡Hostia, este, Emilio! Esto es complicado, ¿eh? Estos son mini saltos. ¡Pues me salto un nivel! ¡Wow! No, yo no me voy a saltar ningún nivel. Yo no lo voy a utilizar. ¡Bien, bien, bien! ¿Por dónde vas, canijo? Que no te veo. Pues por el 35. ¡No! ¡Mira! ¡Wow! ¡Oh, chaval! ¡Qué salvada! ¡Salvada épica! ¡Salvada épica, Emilio! ¡Epic Scythe! ¡No, tío, no! Me he caído cuando estaba ya a punto de llegar. ¡Por qué siempre me caigo! Estaba a punto de llegar. ¡Uf! Estaba a punto de llegar y casi he muerto. Luego en este juego se podrán hacer speedruns. ¡Toma! ¡Toma, Geroma! Y lo estoy haciendo con el teclado y con el ratón, ¿eh? ¡Oh, mierda! Oye, me tienes que esperar. ¿Dónde estás tú? Pues por el 36. Vale, yo tengo el 74% desbloqueado. ¿Y tú no vas por ahí? Vale, te espero. Voy por el 70. Te espero, te espero. Estoy viendo ya el final. El final está ahí, chavales. Espera, dame la vuelta. A ver si te veo. ¡Canijo! ¡No, mierda! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Has fallecido! ¡Te veo otra vez! ¡Cuidado, cuidado! Ahí te voy a caer del mismo lado. Bien, 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 bien. Y vas sin manos, ¿eh, colega? ¡Yelo, yelo! Sin manos que vas. Soy tan pro que me paso un nivel sin manos. Si me caigo. Vamos a intentar ir todo rápido. Rápido. ¡Speed, speed, speed! ¡Más rápido! Casi me paso dos niveles seguidos. ¡Hola! ¡Rápido, Emilio! Yo me he pasado este súper rápido. Espérame. ¡Espérame, espérame! He muerto. ¡Espérame! Estoy aquí, estoy aquí. He muerto 24 veces. He muerto de... ¿Tú cuánto? 55 veces. Porque tú vas más rápido. Es que los gallegos vas a ir a to pastillas, ¿eh? Eso es verdad. Vale, te espero. Mira, tienes la bici roja. ¿De qué color es tu bici favorita? Rojo. ¿En rojo? ¡Tía, no! Me he colado por donde no debía. ¡Mierda! Vale, te espero en el... No, no. Bueno, te espero. ¡Uf! Madre mía, qué sufrimiento. ¿Y esto? ¿Tengo que ir por aquí, por este lado? Pues obvio que sí. ¡Holo! Tienes que ir por el lateral. Vale, he llegado. Bien, 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 bien. Vale, por el 90 voy yo también. Eso es muy fácil. Estamos a punto de terminárnoslo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No, mierda! Estamos a puntito de terminarnos el World 2, chavales. Si te está gustando esta serie, chicos, de vídeo... ¡No, no, mierda! ¡No, no, no! ¡Tienes que darle like al vídeo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, no! Se me está atragantando este, hijo. Ya he muerto ya 30 veces. ¿Cómo? ¿Cómo que se te está atragantando? Se te me está atragantando. He tenido que hacer truco de parque. Voy por el 94. Pero no te vayas tú solo. Creo que te he visto caer. Bueno, me voy por atrás. ¡No, mierda! A ver, voy a ir por la derecha. A ver si así tengo más suerte. Así puedo ir por atrás. Despacito. 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 ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Se ha matado, Paco! ¡Guau! Se me está atragantando este. ¡Eso es súper fácil! Se me está atragantando este, hijo. Vale. Vale, ya está. Ahí lo tengo. A ver el siguiente. ¡No! Ya queda poquito, chavales. Estamos ya en el 92% del nivel. ¡Sí! ¡Vengo! Esto es muy fácil. Esto es fácil. Esto es un resultado. Un nivel fácil. Ven, guay. También viene bien, que de vez en cuando hay un nivel fácil. 96%. Creo que quedan dos niveles, ¿no? Vale, 98. Sí, exacto. Espérate, pero... Y así acabamos la dos a la vez, ¿vale? ¡Venga, cariño! Yo no soy el conejo, soy el sapo. Bueno, vamos. Vamos, sapeto. ¡Sí! Acabamos de terminar en 20 minutos, 26 segundos, el World 2. Y tenemos ya desbloqueado, chicos, el World 3. Ya nos queda el 3 y el 4. Pues vamos al 3. No, no, no. Así que hasta aquí llegó el video de hoy, chicos. Si quieres seguir viéndonos al canijo de a mí en el World 3, ya sabéis, pique un like, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo video. Bueno, sí, el sapo, el sapo. ¡Adiós! ¿Dónde vas, canijo? ¡Hadokin!